No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos que quizás Tengra que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe y vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo No comienzo a ser No comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas Que te quiero decir Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Que quizás tenga que robar De tu boca mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!